Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin desespero Mirando ahí esos ojitos sabrán quién es Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo mi adiós Ay que dichoso soy cuando la escucho hablar Con cuanto amor me doy desde cantar Ay que dichoso soy con ella soy feliz Mi más unido mi cariñito que tengo aquí Ay que dichoso soy cuando la escucho hablar Con cuanto amor me doy desde cantar Ay que dichoso soy con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Yo a mí Yo a mí Gracias por ver el video.